hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente que nos sigue a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre miren con todo lo mejor de la ganadería salvadoreña a esta hora de la mañana estamos aquí con este bonito y hermoso torito sardo un color bastante bastante original mirenlo ya esta bien chulo mancito grande que edad tiene un año un año ya esta chingonisimo este toro miren su jiba que tiene buena oreja que raza eres como guira algo así pero es mixtado el güey es mixtado la profe bueno mi gente miren aquí estamos con este bonito y el famoso toro que estamos en este momento y donde donde lo ven este personaje que lo está vendiendo es un ciudadano americano este que está aquí estamos en este momento aquí aquí anda él llevándoles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería miren lo que ustedes quieran aquí lo van a encontrar siempre en lo que son las instalaciones del tiangue aquí en nueva guadalupe miren qué precio estás pidiendo por él 9 y medio negociables 950 negociables 950 dólares negociables mi gente para cualquier persona cualquier persona que esté interesado pueden llamar al número de teléfono al 63 08 25 57 miren ese es el precio que está pidiendo ahorita en este momento por él 950 dólares negociables si ustedes están interesados miren bien corto de viril ya sus testículos puestos en su lugar miren buena estatura así estamos nosotros y mostrar a ustedes siempre lo mejor aquí estamos a esta hora para poderles llevar y brindar siempre lo mejor que llega aquí a los piangues así estamos temprano reportándoles a ustedes cualquier pregunta que ustedes tengan pueden llamar a mi número de teléfono que es el 63 08 25 57 donde le vamos a estar dando toda la información necesaria de lo que ustedes están buscándonos y esto ya vienen un poco chato te va a pegar chato te va a pegar chato te va a quitar chato te va a matar blanco así estamos miren así pues vamos a estar nosotros llevando y mostrando lo mejor a esta hora de la mañana miren bonito bonito el toro que estamos en este momento en este bonito semental que estamos en este momento reportándole ya les dimos toda la información así que cualquier persona que esté interesada ahí vamos a estar como siempre buscando y llevando lo mejor para cada uno de ustedes aquí están también miren miren estos estos bonitos toros que estamos en este momento aquí mostrándoles y llevándoles a ustedes así están así está de chulo este bonito toro ahí está ahí está ahí está el vendedor mírame ahí está el vendedor de este de este bonito toro y no mirenlo cuánto está pidiendo por el 1100 1100 ya trabaja ya trabaja ya está chulo está mancito miren el estilo que anda el vendedor su sombrero su manila su riata como le quieran llamar porque en México así le dicen riata así le dicen en México así es de que dice como cuando allá andan los jinetes en los en los camiones en los caballos que andan así dice está floreando la riata dice cuando está está haciéndole como que va a lanzar está floreando la riata está floreando la riata dice está floreando la riata dice así es de que allí andamos miren allí andamos allí andamos allí andamos allí andamos allí andamos allí está voy a entrar voy a empezar los toios el otro que está allá miren si encontramos como éstos estamos en este momento aquí mostrando a ustedes siempre llevándoles es lo mejor les hagan el día salvadoreños y estamos nosotros con todo el deseo del mundo miren así están estos todos que estamos presentando hoy día bien chulos bonitos y ese otro es de ustedes de William bueno hoy están todos estos bonitos todos que estamos en este momento aquí presentándoles mostrándoles a ustedes como siempre llevando siempre lo mejor de lo mejor miren este que andaba ayer medio rebelde y ahora miren ya anda bien tranquilo ya se dio por vencida que mejor se va se va a poner al tiro miren buena oreja buena estatura buen color buena jiva miren así está de elegante este bonito y hermoso semental que estamos en este momento aquí mostrándoles miren así están de chile cuánto está pidiendo por este más grande 1800 y por este otro más pequeño 925 bueno mi gente ahí están los precios lo que ustedes andan buscando 925 miren por este 925 miren por este 1800 por este grandote orejón el 0 48 48 o sea que estamos en este momento aquí mirenlo hola 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 son es todo niren buen Armorjo buena estatura buena estatura ya está trabajando si ya está trabajando tiene 20 meses 20 meses pichón ya está 15 meses así está de aprovecharlo ahorita buena enguevadura corto de viril muy cortico de viril muy corto de viril y de pata gruesa buena resistencia buena oreja mira esa mano atiburonada que tiene bien chula Así es como estamos en este momento Siempre mostrándole y llevándole lo mejor A cada uno de ustedes Para esas personas que andan buscando siempre lo mejor Aquí estamos siempre Con el deseo Más grande De poderle mostrar y llevar a ustedes siempre Todo lo que ustedes gustan Así es como estamos a esta hora Queriendoles mostrar Y llevar a ustedes Siempre lo mejor Que llega aquí a los Kianges Aquí en Nueva Guadalupe Así estamos a esta hora Bien chulo Buena oreja Buena estatura Aguas que viene Aguas que viene Aguas que se vaya Aquí no se sabe Aquí no se sabe si correros No sabes si desconderte de este Que está aquí enfrente O el que viene allá atrás Miren Así está de elegante Grandote 20 meses de edad Buena oreja Así nosotros Están disponibles Están disponibles Para poderlo llevar hasta su casa ¿A qué número te pueden llamar? Al 7621 89 63 7621 89 63 Ya escucharon el número de teléfono También verdad Por si yo no les contesto Ahí se pueden ustedes estar Porque muchas veces Mi gente Son miles de llamadas Son miles de llamadas Los que yo recibo Entonces Por eso Por eso estamos ahí Pendientes siempre Miren aquí estamos también Con este Grandote Miren Miren lo que estamos En este momento Aquí mostrándoles Y llevándoles a ustedes Miren el chamacote Este donde están Ahí estamos Tristosos Pero pues Él tiene sus Sus razones ¿Verdad? Porque está de esa manera La chava que tiene Dicen que le quito el teléfono Y no puede jugar Street Fire Por eso anda bien Bien Por eso anda bien Triste Mirenlo Ahí está Ya se va a dormir Ahí arriba De esa 10 horas Son de rincos Así está No cree que se te duermes Hipotea Yo lo vi que estaba durmiendo Ahí arriba De ese lado Mira 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 Ya se llama Cuidado Así estamos Miren con este bonito Y hermoso Estamos en este momento Aquí mostrándoles No sabemos El precio No está la persona No está la persona Indicada Para que nos puedan Dar los precios Pero aquí vamos a Estamos nosotros Como siempre Buscando y llevando Lo mejor Para que ustedes Puedan Tener Para que ustedes Puedan Tener Siempre Lo mejor Así mi gente Nosotros Queremos Llevarlos Siempre Todo lo mejor Ayúdenos Mi gente A compartir Estos videos Ayúdenos Suscribiéndose Al canal Dándolos Un like Pero no se les olvide Darlos un like Para que nosotros Podamos tener Verdad Más Popularidad Siempre Con la ayuda De ustedes Vamos a llegar Más Allá Verdad Donde vamos Y ese es El propósito De poderles Llevar a ustedes Siempre Todo lo que llega Lo mejor Y todo lo bonito Así mi gente Les agradecemos Les damos las gracias Bendiciones Para todos Y que Dios Me los bendiga